Bienvenidos a Cineandertal, el podcast donde hablamos de películas. Yo soy Josué. Yo soy Andrés. Y en esta ocasión vamos a ir como a contracorriente de la industria. Mientras todos están hablando de Top Gun 2, nosotros hablaremos de algo anterior a Top Gun que se parece mucho, pero es con monos. El peor piloto norteamericano entrena a unos monos para un fin que me pareció bastante extraño, amigo. Es para navegar el apocalipsis, así lo veo yo. Cuando ya esté todo irradiado, todo jodido, al menos que los monos nos vengan, ¿no? Los monos voladores. Los rusos dicen, oh, por fin pudimos destruir Norteamérica. Y de repente van los monos, ¿no? Sobrevivieron a tirar las bombas sobre la URSS. El verdadero escadrón suicida, amigo. Exactamente. Vamos a hablar de la película Project X del año 1987. No confundir con la Project X de la fiesta loca, que es como del 2014, ¿no? No sé si la has visto. Alta película, sí. Está muy divertida. Ok, sí. Me encantó. Ya leo los comentarios de este video. Yo llegué aquí esperando oír sobre una fiesta loca, esperando encontrarme la película completa en YouTube de esa cinta de fiesteros del año 2013-2014. Y escucho a unos tipos random hablar de una cinta de monos irradiados. Sí, solamente los monos tuvieron una fiesta en esta película. Exactamente. Quiero empezar este... Oye, es que... ¿Cómo? Muy parecido. Que tienes razón. Se parece al Project X de la fiesta, porque aquí también hay monos festejando la libertad. Una fiesta loca de monos. Y también tiene mucho que ver con la película que vimos anteriormente, de Shawshank Redemption, porque es como la libertad de los monos al final, amigo, que tuvieron que luchar por alcanzar Freedom Monkey, por alcanzar el sueño, el sueño de vivir en la jungla. Cuéntame, ¿por qué elegiste esta cinta, José? ¿Por qué? Hay muchas razones, Andrés. Para empezar, lo más evidente y que ya sabes es que yo tengo un crush por Matthew Broderick. Sí, exactamente. Para mí, Matthew Broderick es uno de los mejores actores de los años ochentas. Y ya como... Y de hecho, puedes ver también su decadencia durante finales de los noventa y ya su franca retirada en el dos mil, lo cual es muy interesante. Pero sí, los ochentas fue su época de apogeo. Ya hemos hablado de una cinta donde él participa, que es Ferris Bueller Days of. Y si revisas su filmografía, pues sí, su punto clave también... Bueno, y curiosamente, mucho se habla de cómo The Cable Guy casi mata la carrera de Jim Carrey, ¿no? De los dos viejos, sí. Pero creo que sí. De Broderick y de Jim Carrey. Y es una alta película. Yo creo que es muy buena. ¿Sí? Sí, yo creo que tiene sus puntos fuertes. Yo la defendería, sí. Ok. Sí, tiene mucho ratillo que la vi y la vi sin ser consciente de que era como muy odiada. Y creo que francamente me entretuvo. Dije, es un trabajo extraño el de Jim Carrey, pero no se me hizo particularmente mala. ¿No te parece que es... Es un poco como Once Upon a Time in Hollywood antes de que existiera Once Upon a Time in Hollywood? Porque es así como culpamos a la televisión por todos los problemas que existen en la sociedad y Once Upon a Time in Hollywood tiene como el mismo argumento, ¿no? De que esas personas que nos hacen soñar con la violencia deben de pagar también de alguna forma. No sé, a mí me trajo un poco más a mente la historia de Jeffrey Dahmer como antes de que fuera... Bueno, los asesinos en serie siempre han sido como la cosa, ¿no? Pero antes de que saliera la serie pues ya sabía algo de su vida y como que le encontraba muchos paralelismos con este personaje del Chico del Cable porque son retraídos, gente muy aislada que no puede socializar y encuentran una manera de sentirse satisfechos, ¿no? Uno lo hace por medio de la televisión otro por medio del asesinato. Jim Carrey es un... Bueno, en esa película es un personaje... Interpreta un personaje bastante psicótico, ¿no? No sería extraño que de repente empezara a matar gente porque sí da mucho cringe. En cualquier momento podría dar el siguiente paso porque es todo un acosador de primera. Perfecto. Y pues, bueno, te estaba diciendo de por qué esta película. Aquí ya te dije, Matthew Broderick es uno de mis actores fetiche. Y también porque... Yo tengo una fijación con los monos también. Me gustan mucho los chimpancés. Me gustan mucho los gorilas. Los bonobos. Me gusta verlos triunfar en Hollywood. Yo espero estar vivo para el día en el que se le dé un Oscar a un chimpancé. Quisiera estar ahí como viéndolo. Para mí será como una gran conquista para esa hermosa especie de animales. Pero el tema primate siempre me ha resultado interesante. Y también, bueno, cuando estudias un poquillo de psicología y te adentras como a las descripciones de esos experimentos donde se les enseña lenguaje de señas y todo ese debate en el plano académico es como muy interesante porque hay algunos teóricos que dicen sí, son conscientes y son prácticamente como humanos, ¿no? Pueden alcanzar la inteligencia de un niño, ¿no? Y eso hace como de... Si eso es verdad, entonces toda la experimentación que hemos hecho con ellos pues ha sido un crimen comparable al de los nazis. En efecto. Es eso. Y hay otra vertiente, te digo, también en el plano académico como de, nah, condicionamiento clásico y operante, amigo. Es mono ve, mono hace, pero no significa que tenga dominio semántico. Y es un debate muy fuerte y muy fresco, al menos en esa área. Pero, ¿qué ibas a decir, Andrés? Al final creo que eso fue lo que ganó la perspectiva de que los monos solo aprendían una serie de comandos. Pues eso fue lo que me pareció a mí. Y, pues, es algo... Como bien extraño creer que los monos se puedan comunicar de la manera humana, ¿no? Y empezar a considerarlos como nosotros. Eso es como un poquito incómodo. Sí, es desafiante con respecto a lo que entendemos por humanidad, ¿no? A igual, esos conceptos que asociamos netamente con la especie humana, ¿no? Y si tú, en este planeta, siempre se habla como del primer contacto, ¿no? Con otra raza inteligente por medio del viaje espacial, ¿no? Pero, ¿qué tal si en este planeta hay especies con las que pudiéramos comunicarnos, ¿no? Y que tuvieran como cierta capacidad es como un golpe muy duro y un, no sé, algo que invita a una autocrítica con respecto a nuestro papel en este mundo, ¿no? Pues somos quizá la especie más desarrollada, pero que pudieran existir también otras especies con estas capacidades nos otorga un grado de responsabilidad nuevo, ¿no? Al que creo que no estamos preparados. Y quizá esa es la reticencia con respecto a aceptar que los chimpancés y otros primates pueden dominar el lenguaje. Es curioso que estemos tan empeñados en probar que el lenguaje es algo posible en otras especies. Y creo que otros intentos también se han hecho con otros animales. Por ejemplo, con delfines. Estaba viendo que en algún punto Estados Unidos tenía un proyecto de investigación que intentaba enseñarle igual lenguaje a los delfines por su gran capacidad cerebral. Al parecer que manifiestan estos estos animales y pues al final se llegó a la conclusión de que solo estaban gastando su dinero masturbando delfines en tanques, amigo. Sí, sí, ha pasado. Triste final de esos proyectos científicos. Bueno, yo diría que es un final feliz para los delfines. Al menos para el delfín que masturbaron porque ya estaban hartos de sacarlo de su tanque para que fuera a tener relaciones con las féminas delfinas. Pero bueno, y también esto lo quería ir soltando como algunos datitos así como a lo largo de este podcast de las veces en que hemos utilizado a los animales como armas. Pero creo que en la historia abundan estos ejemplos en los que el ser humano ha utilizado algunas de las habilidades de los animales para hacer la guerra. Uno de los... Bueno, voy a empezar con el último caso registrado con respecto a este uso de los animales en condiciones bélicas. ¿Sabías que en Medio Oriente combaten a los drones norteamericanos con águilas? Los islamistas y algunos grupos disidentes. No tenía idea. Cuéntanos cómo funciona eso. ¿Cómo entrenas a un animal y qué es lo que hacen para neutralizar a esos objetivos? Básicamente solo entrenas al águila para que cuando detecte un droide lo tumbe porque ya sabes que se utilizan como herramientas de espionaje y estos tíos dicen nosotros usamos un águila y ahí el águila vence porque la evolución la ha dotado de mayores capacidades para el dominio del cielo. Y están en su territorio. Efectivamente. Y de nuevo con esta idea de que el drone es algo que es una tecnología muy avanzada pero relativamente reciente y se le puede encontrar muchas maneras de derribarlo o incluso las propias fallas técnicas del aparato. Y estos animales han servido precisamente para tumbar para tumbar a los drones y no te puedo decir más porque fue lo único que leí. Sí, pero qué decisión tan inteligente. En vez de contraatacar tecnología con más tecnología es como pues utilicemos algo que ya existe en la tierra y nada más lo condicionamos. Les pagamos unos psicólogos a unos entrenadores de aves. Me imagino que son muy bien pagados para hacer esa labor y pues que tumben todo, amigo. Sí, ¿qué es esto? ¿Avatar? Así como los navi están contraatacando con sus lanzas el vasto armamento de los humanos colonizadores. No sé, tal vez los orientales tienen una conexión especial con la tierra para defenderse. Sí, son como cambia pieles y se conectan psíquicamente así con el águila y la dominan. Y van a llamar a los elefantes y a los hipopótamos para que salgan y los defiendan, amigo. No sé, en Medio Oriente creo que más bien saldrían como, no sé mucho qué hay por ahí. Unos camellos. Sí, serpientes y alacranes y este, camellos y este, creo que, no sé, la verdad, ni siquiera conozco muy bien la fauna de mi país. No me hagas hablar de la fauna de Medio Oriente. No nos metamos en esos temas tan complicados. Pero sí, la historia humana está plagada de este tipo de eventos y pues vamos a, ya vamos, vamos a activar la alerta de spoiler porque quiero hablar de esta película que la primera vez que la vi quizá también lo hice con unos ojos muy animalistas, muy pro liberemos a los chimpancés. Free the monkey. Liberemos al mono. Exactamente, liberen al mono y ahora creo que ya un poco más cínico y deprimido y viejo veo esta película y noto la barbarie que hay que hay en todos los en todos los bandos, amigos. No hay gente buena en esta cinta. En todos los niveles. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esta película contando que inicia con el secuestro de su entorno natural de un chimpancé que está con su madre. No solo vemos como un francotirador dispara, corte a mono en jaula. Así que inferimos que al mono lo acaban de sacar de la jungla, mataron a su madre y ya están como viendo hacia dónde lo mandan. Y el primer lugar a donde envían este mono es a una universidad. Directo a la facultad de psicología. Exactamente. Así igual caímos nosotros, amigo. Así nos enjauló la UNAM. En el pase directo. Es como estabas ahí te tenías en jaulas con varios así. Es como estos van a FES, estos van a SUU. Pequeño dato curioso, ¿sabías que todas las voces de los monos en esta película fueron hechas por humanos? Increíble, amigo. Parece que en Hollywood descubrieron que la mejor especie que imita a los chimpancés son los humanos. Aunque tengas ahí al chimpancé para grabar sus voces, dices, no, prefiero humanos. Se escuchan más chimpancés. ¿Para qué hacerlo trabajar de más? Vamos a darle trabajo a más personas. El sindicato de los monos ya está encima de nosotros. Así que aligerar la carga de trabajo de estos amigos. No, el sindicato de los dobladores, amigo, no tenían trabajo y los pusieron a doblar monos. Tenían que cobrar esos cheques. Como al Vallarta contando así de la vez que le tocó doblar monos. Ahorita también es como parte de su faceta artística también dedicarse al doblaje. Doblaje de animales. Sí, me lo imagino así hablando de la vez que tuve que doblar un mono. Interesante. Extrañamos mucho a Vallarta en el podcast, por cierto. Breve nota podcasteril. Ya desapareció. ¿Cómo se llama otro podcast? Duques y Campesinos. No, ¿dónde está? Estaba el solo. Estatusculo. A mí me gustaba mucho Estatusculo, pero bueno, ojalá un día de estos regrese. Yo sigo esperando como, es que en uno de esos episodios dijo que ya estaba como gestionando un espacio que él quería como, bueno, no sé si solo iba medio que administrar, medio que patrocinar, pero quería tener como su propio espacio de open mic en la Ciudad de México y dije, ah, pues va a estar muy chido porque ahorita los pocos que hay están secuestrados por Rich O'Farrill, entonces como que ya estoy harto de que los blancos dominen la escena. Sí, estamos gente morena. Esto ya se está volviendo como las empresas de los sellos discográficos del rap, que un rapero se vuelve famoso y para que no lo jodan las disqueras hace su propia disquera. Le pasó a Dr. Dre, pasó con Eminem, pasó también con el esposo de Beyoncé, Jay-Z, con Kanye West, entonces todos para que no se los chinguen y cazar nuevos talentos y poder vivir de ellos, pues hacen sus propias compañías. Esa es la movida del rap. Bueno, eso es el rap, pero aquí estamos hablando de comedia, amigo. Está pasando lo mismo. Nada, no sé si es lo mismo. Sí, pero necesitas un padrino como en todos lados, ¿no? O sea, Dr. Dre viene de alguien y también Eminem y también Jay-Z y también Kanye West y todos quieren ser patrones, ninguno quizá quiere quedar a ser esclavo, ¿no? Entonces la opción es, pues forma tu propia compañía, haz tus talentos y ya los sangras a ellos y esto va a ser más o menos igual. No, a mí se me hace, bueno, ese puede ser una visión o puede ser también una visión del tipo, pues ahora los artistas se van a gestionar, no va a haber un empresario detrás chupando, ¿no? Y un artista a la cabeza puede ser más funcional porque él conoce las necesidades del artista, ¿no? Y sabe, no sé si conoces un poquito cómo surgió este proyecto de el... ¿Cómo se llama esa cosa? El Patreon. El Patreon fue creado... Como tal. Ajá, fue creado por un músico que también estaba buscando como maneras en las que el público pudiera tener un apoyo más directo hacia sus creadores favoritos, ¿no? Porque se da cuenta que esta intermediación entre el público, el productor, toda la empresa que se encarga de crear o de poner el contenido del artista en el espacio, pues estaban llevando buena parte de la tajada, ¿no? Y también hace poquito estaba leyendo como parte de las críticas de este modelo, pero en el cine, ¿no? con Stallone, que le dolía mucho como que Rocky no fuera una propiedad suya, a pesar de que él lo creó conceptualmente, que a la hora de firmar los contratos, pues la compañía se quedara con el personaje, ¿no? Y que él no pudiera como heredárselo a sus descendientes. Ok, no es dueño de su obra, entonces. Exactamente. Pero fíjate que también está la otra perspectiva, porque, por ejemplo, en el plano musical se mencionaba que anteriormente toda la música, desde los virus, por ejemplo, hasta dentro de unos 10 años después de que surgió este fenómeno musical, casi toda la música estaba controlada por empresarios y decían que a veces los empresarios se arriesgaban más que las personas que vinieron después, que eran como expertos en música, así como chicos cool que según conocían mucho y decían, no, como que esto no va a salir porque se parece mucho a Velvet Underground y empezaron a poner muchas restricciones acorde con sus gustos, ¿no? Y como los empresarios no sabían, pues decían, ah, pues déjenlos, que salgan estos vatos o que salgan estos otros y mediante la experimentación de prueba y error surgían cosas interesantes. Pero bueno, son perspectivas. Solo me dio risa porque siempre el empresario va a decir que él es el que más se arriesga a la hora de lanzar un proyecto, una industria, una empresa, ¿no? Como esa imagen de los trabajadores petroleros ahí metiéndose al pozo cubiertos de petróleo y en condiciones muy desagradables y ahí le pones, pero el empresario se arriesga más. Es que como está arriesgando su capital, pues es lo que más le duele. Se arriesgan la vida. Exactamente. Bueno, pero en fin, no politicemos. Debería, ya esto, algún día vamos a tener que hacer como sinandertal politik, ¿no? Hablando de cualquier cosa. Político andertal. Sí, se va a volver. Se politiza en el tiempo, amigo, ha regresado. ¿Va a volver esto el pasquín o qué? O sea, ya deja, deja a los politiqueros hablar de politiquerías, amigo, o sea, nosotros concentrémonos, ¿no? Entonces tenemos este mono que es enviado a una universidad y ahí conoce a esta doctora que se llama Teresa, la señorita la señorita la poda, ¿no? Tori McDonald, ¿no? Ajá, Tori, que es interpretada por Helen Hunt. Helen Hunt, Dios mío, qué mujer tan hermosa, ¿no te parece? Desde que la vi en esta película con Jack Nicholson de Mejor Imposible, donde, no sé si la has visto, la del tío escritor autista. No, yo pensé que era la tipa que sale en Taxi Driver. No, no sé. No, esta tiene un... Judy Foster. Judy Foster, ¿no? No, viejo, este, no, es Helen Hunt y, bueno, lo que está haciendo Hunt en su trabajo académico es enseñarle el lenguaje de señas a este chimpancé, ¿no? Para su tesis. Ajá, que se llama Virgil, ¿no? Yo, o sea, cuando lo vi, dije, wow, así son las facultades de psicología en el primer mundo. Es como, estás haciendo tu tesis y te dan acá tu super oficina donde puedes tener un mono, puedes criarlo, exactamente, tienes todas las facilidades para hacer tu tesis. ¿Sabes a mí qué me dieron para hacer mi tesis? Una base de datos. ¿Qué quieres que te diga? Exactamente, me dieron una base de datos en un programa que ni conocía. Y te revisaron tu tesis nada más como tres veces. Sí, y muchas veces nada más fue como de llevar el papel para que me lo firmaran. No lo leyeron, amigo. ¿Sabes qué me dieron a mí por mi tesis? Para mi tesis no me dieron nada, amigo. Ni unas plumas te dieron, joder. Sí, no, no. Creo que si acaso me llevé ahí del el cubículo donde trabajaba me llevé unos postis con el símbolo del UNAM. Me llevé como 30 postis. Y eso fue lo único que me dieron los malditos. Lo bueno es que las risas no faltaron, bro. Pero también en nuestra facultad estaba prohibidísimo hacer experimentos con animales, ¿no? Si acaso creo que podías utilizar esas ratas que teníamos ahí y no permitían otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si querías hacer algo con gatos ya no se podía porque tenías que hacer como una aprobación ante un comité ético y todo eso. Pues sí, fíjate, bueno, al menos eso está chido, y eso tiene mucho sentido que a los estudiantes que se van a titular, que van a hacer una tesis, no les das tanta facilidad como para agarrar animales y hacer cosas, ¿no? Porque son novatos. A los licenciados, ¿no? Hay que limitarlos mucho. Exactamente, ¿no? Hay que tenerlos bien supervisados y no les puedes dar permiso así como de te dicen ah, quiero 50 perros y les voy a extraer la amígdala para ver qué les pasa y para qué, o sea, ¿cuál es? Eso fue lo que pedíamos nosotros, ¿no? 80 monos. Sí. No sabes ni hacer una comparación de media si quieres 80 monos, no mames. No, yo dije denme 5 niños, o sea, uno lo voy a convertir en abogado, otro va a ser arquitecto. El niño ingeniero. Exactamente, y otro va a ser un delincuente, o sea, yo apliqué así la Watsoniana, lo que ya para mi tesis eso. ¿Cuál animal, amigo? Yo quería niños, pero pues limitaciones, código ético, ya sabes, burocracia, burocracia. Sistema retrógrado, viejo, de educación. Exactamente, no permite el avance científico, por eso la ciencia está como está en este país. No nos dan libertad, carajo. Exactamente, libertad para experimentar con niños, pero bueno, entonces vemos que esta mujer, pues, no tiene esos problemas, su universidad le da la facilidad, pero pues de repente se acaba el dinero, y es como, pues ya hay que deshacerse del mono, ¿no? Y pues esta tía le duele mucho porque está encariñada ya con él, ¿no? Creo que es lo que le pasa a todos los que trabajan con chimpancés. He oído muchos casos, bueno, pero particularmente con primates, como que luego sí les duele mucho el notar que son animales bien complejos, bien sofisticados, casi rayando en lo humano, y de repente dicen, no, pues ya lo vamos a sacrificar, y este, es como, no, es mi hijo. Lo vamos a hacer comida para perros. Sí, exactamente, ya está viejo, ya no sirve, lo vamos a llevar a la fábrica de pegamento, ¿no? Sí, pero también yo pensaba qué difícil posición, qué difícil postura esto de querer defender un animal cuando lo que está en juego es tu tesis, porque según las facultades como que tienen esta perspectiva de qué es lo que deben hacer con sus instrumentos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de animales que como tú mencionas son muy complejos, ¿no? Entonces si te pones al pedo respecto a lo que van a hacer con un animal que vale miles de dólares, pues es como, está en peligro también tu carrera como estudiante, ¿no? Toda, toda tu, tu tesis se puede ir a la basura por tratar de defender a alguien, ¿no? O algo, no sé cómo se le puede, a un animal que es muy, muy humano. Ajá, y sí, sí me ha pasado y recuerdo haber visto en algún, hasta en un congreso un pequeño ejemplo con unas ratitas, un investigador estaba presentando algunas investigaciones, investigador presenta investigaciones, pero bueno, este tío estaba presentando su trabajo y dice que, bueno, parte de este experimento que realizó pues era como poner a ratillas a nadar hasta que ya llegaran al punto de la fatiga total donde pues ya se dejaran morir, ¿no? Y medir qué pasaba en sus cerebros cuando llegaban a ese punto, ¿no? Y el tío puso los videos, videos e imágenes y al final fue como de una morra. Se le fueron al cuello. No, solo fue una chica, una chica fue la que le di como de, oiga, no, no creo que fue un poco duro el presentar esos videos, o sea, sensibilidad y todo eso. Y sí vi a su alrededor como maestros, hasta otros compañeros se voltearon como a verla así como de morra, esto es ciencia, esto es lo que hacemos aquí, ¿no te gusta maltratar animales? Pues este, vete a, vete a, no sé, este, solicita tu baja. Sí, porque aquí esto es lo que hacemos, aquí torturamos ratas y vemos qué les pasa cuando están a punto de morirse, ¿no? Y como que el contexto académico y de investigación no indaga o prefiero no meterse mucho a estas discusiones de qué tanto sí, qué tanto no, pues eso corresponde a los comités de ética y ahí es donde se genera esa discusión, pero en este plano también hay gente que no está como muy de acuerdo en que de repente utilices a un animal como estos para hacer esas cosas. Yo tengo sentimientos encontrados, pero bueno, ¿qué? Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Que como tenemos un organismo especializado de aprobar eso, si mientras te haya aprobado un comité de ética es como, pues ya estás del otro lado, ¿no? No tendrías por qué cuestionarlo como tal o nos saltamos nosotros eso porque nos interesa saber los resultados, ¿no? Más si es algo útil o que nos compete, o sea, cuando estamos buscando información y encontramos una investigación que tiene muchos datos importantes, mucha carnita por ahí, pues ya lo de menos es cómo se obtuvo toda esa información para nosotros porque sabemos que hay un comité de ética detrás. Y sí, esa es su utilidad y a veces veo a muchos animalistas criticando el quehacer científico con animales y es el tipo, pues mira, estas cosas atraviesan un comité ético y además pueden generar conocimiento y estas investigaciones han generado conocimiento que ha permitido mejorar nuestra condición de existencia y también incluso la de algunos animales con los que se ha experimentado, ¿no? Sí. O sea, como que a veces nos sentimos, por ejemplo, muy orgullosos de ¡Oh! El hombre en el espacio, ¿no? Y es como, pues sí, pero antes de eso enviamos un montón de perros a un montón de chimpancés, pues todos murieron. Nos gustan los grandes logros de la ciencia. La primera parte de la prueba y error, amigo. Exactamente. Aunque también, bueno, intento no cargarme hacia ninguna dirección, creo que ambas posturas tienen puntos válidos, aunque depende quizá del día en que me preguntes. Hoy sí me preguntas, como acabo de ver esta película, si me preguntas si el progreso humano vale la pena por encima del bienestar de nuestros hermanos los chimpancés, yo diría que no. Pero porque la vi hoy, entonces es como, ya mañana digo, no, sí, sacrificenlos, mátalos a todos, sí, exactamente. No pasa nada. Sí, aunque son unos cuantos monillos ahí en el espacio flotando, escuchando Life on Mars de David Bowie. No pasa nada, brother. Y, en fin, a esta tía le dicen que se acabó y tiene que entregar el mono, pero no hay problema, lo van a enviar a un zoológico y va a estar muy chido, ¿no? Pero algo pasa y el mono termina en las instalaciones de la Fuerza Aérea norteamericana, ¿no? Se lo llevan para realizar algunos experimentillos con él y siguiente paso vemos a nuestro protagonista Garrett, interpretado por Matthew Broderick, que es un piloto, es el anti-top gun, ¿no? Es como... Sí, es de lo peor, aparte de la presentación que le dan, ¿no? De que quiso activar creo un avión y subió a una, no sé si era una prostituta o una mujer regular y estaba ebrio aparte, ¿no? Entonces era como de... ¿Sabes? El nivel de irresponsabilidad que implica manejar un equipo que vale miles de dólares y hacer todo eso, o sea, simplemente no debería estar ahí una persona que realiza eso, ¿no? Pero ¿sabes por qué está? Porque es... Porque es su papá. Porque es... El influyentismo. Sí, exacto. Este Garrett es un niño nepo, o sea, está ahí nada más porque su papá es importante. Nunca te dicen que hace muy bien su papá, pero dicen, ah, tú eres el hijo de este tío. Ah, está bien, bueno, sí, no hay problema. Lo conocen los altos mandos, ¿no? Ajá, está alto, o sea, tiene un perfil alto su padre y eso es lo que lo ha mantenido en la fuerza, ¿no? y después de este fiasco se lo llevan a esta instalación donde se desarrolla el experimento con los chimpancés, ¿no? Y a él se le dice que pues va a entrar al programa. Él no tiene mucha idea de qué consiste, pero ya viéndolo pues es como de, ah, es con chimpancés y vamos... Lo que... Bueno, este experimento que de hecho es un experimento que sí se realizó, sí fue llevado a cabo. Realmente de los deseos. Ajá, no, sí es real. De hecho, desde... No, sí hay documentación de que el ejército llevó a cabo este experimento y hay más experimentos que voy a comentarte. Por ejemplo, este es muy conocido porque se relaciona con Skinner. ¿El de Ninchinsky? El de... No, el de las palomas y los misiles. Ah, sí, la anécdota. Ajá, que el tío estaba trabajando para el ejército y estaba condicionando palomas para que guiaran misiles y le gustaba... Bueno, algunas cosillas muy interesantes con respecto a estos trabajos es que las palomas tienen una gran capacidad de distinguir colores, un gran rango para la percepción de diferentes tonos y este tío lo que estaba haciendo pues era condicionarlas para que pudieran guiar un misil hacia su objetivo y cuando llegaron los militares a ver cómo lo estaba haciendo a ver los resultados de esto uno de los líderes bueno, ahí uno de los generales abrió la tapa de uno de esos misiles y las palomas salieron boleando y lo picotearon y ahí fue cuando se acabó el proyecto. Fue también un poco antes del surgimiento pues de los misiles teledirigidos y de todo este desarrollo de la ingeniería que ya hizo innecesario el uso de animales. Sí, y aparte decían que sus pichones no se equivocaban, tenían como 99% de oportunidades de acertar. Sí, que tenían una gran precisión pero te digo los posteriores desarrollos tecnológicos ya hicieron que no fueran necesarios pero esa es una de las historias del uso de animales con fines bélicos y este caso pues también es real. Quería documentarme un poquito con respecto a cómo se ha utilizado los animales y sí lo mencionan como un hecho real e incluso esta película te lo menciona al principio. Esta película está basada en hechos reales. Pero oye, en verdad el objetivo de este experimento real era ver cómo reaccionaban estos estos chimpancés ante la radiación como tal. Ese sí era el objetivo. Era ver cuánto podían sobrevivir después de recibir dosis letales de radiación y también cómo se veía afectada su capacidad para manipular la nave. Esos eran los objetivos. Querían saber cómo influía la radiación mortal en este proceso de pilotaje y cuánto tiempo podían sobrevivir. Para ver qué tan efectivos eran para hacer un contraataque por ejemplo. Efectivo. Cómo se afectaba su desempeño. Vale, vale. Iban a ser nuestros vengadores y si no pudimos salvar a Estados Unidos por lo menos lo vengaremos decían. Sí. Era monkeys assemble. Exactamente. Eran los monos vengadores. Y bueno, entonces Gareth entra en este proyecto inmediatamente hace un engage muy interesante con Virgil el mono al que se le enseñó el lenguaje de señas y a Gareth le llama la atención lo inteligente que parece ser este chimpancé porque parece que tiene facultades comunicativas aunque él no entiende del todo cómo se está comunicando pero una noche llegando a casa prende la televisión y ve uno de estos programas de televisión donde hay un presentador traduciendo la traducción en lenguaje de señas al lenguaje de señas y ahí se percata que el chimpancé está usando el lenguaje de señas e inmediatamente va a ver qué demonios dice y pues lo dice manzana dice como ayuda algo así o la ayúdame ayúdame Gareth eres mi última esperanza hora de jugar sí exactamente también y ahí bueno y Gareth empieza a aprender lenguaje de señas para comunicarse con este chimpancé y también bueno ahí no sabe Gareth no sabe muy bien qué está pasando con los chimpancés porque bueno él piensa que nada más se les está enseñando a pilotear ver cómo cómo lo hacen pero hay otra fase del proyecto al que él no tiene información porque no tiene los no tiene las credenciales no no está habilitado para saber esa información pero algo están haciendo con los chimpancés y lo que nos enteramos que están haciendo es que a los monos los están irradiando amigo en un simulador de vuelo que es como una escena muy desgastada no mataron a Barbazul amigo Barbazul es muy dolorosa bueno es muy peculiar cómo puedes hacer también como un este vínculo emocional con estas tomas de los chimpancés cuando te los muestran así como sus caritas tristes sus caritas de alegría o sea es una completa antropomorfización no sabemos si están experimentándolo de verdad para empezar pero nosotros interpretamos eso como expresiones humanas y de repente dices ah pobre pobre mono no o sea qué está pasando ahí no le hagan eso al mono o sea dejen el mono libren al mono dejen al mono libre pero no se te hace esto que es se parece un poco a este proceso de adaptación que tuvieron las personas que fueron llevadas a los campos de concentración porque yo veo estos monos como que están fuera de su entorno y eso les pega mucho pero como son muy parecidos a nosotros su capacidad de adaptarse y el hecho de que exista camaradería entre sus instructores humanos y ellos como que les da el suficiente refuerzo para que sigan esperanzados para que sigan involucrados con la vida y que no se depriman lo suficiente para intentar atentar contra su vida porque se ha visto en algunos experimentos que estresan tanto a los monos que se empiezan a hacer daño a sí mismos se empiezan a morder por ejemplo si están muy estresados y en este caso se nos muestra que los monos si están implicados en hacer el experimento a pesar de que las condiciones en que los tienen no corresponden a las propias de su naturaleza entonces en teoría se las deberían estar pasando mal o están en un entorno que promueve que ellos sientan constante ansiedad constante estrés porque no están en su hábitat natural efectivamente hay algo bueno ahorita que mencionas esto de los monos que leyeron a Víctor Frank el mono en busca de sentido te iba a comentar que conoces este concepto del canon de Morgan el canon de Lloyd Morgan que dice un poquito que bueno es uno de los de los cimientos una de las primeras críticas a la antropomorfización que se hacía en la psicología del siglo XIX siglo finales del XVIII principios del XIX este tío Morgan decía que si tú observas una conducta en un animal atribuye a los procesos más elementales no se la atribuye a la conciencia a la capacidad de raciocinio sino a lo más elemental porque en esa época eran común por ejemplo estas exhibiciones del caballo que le decías así ¿cuánto es tres más dos? y el caballo daba cinco golpes en el suelo y todos ¡oh! ¡sabe calcular! y pues era netamente ese sí era netamente un proceso de condicionamiento operante y este tío lo que decía era eso como de no le atribuyas no atribuyas complejos sistemas y respuestas así que involucran las más altas facultades a estas conductas de los animales que para mí es un poco como el principio también de la navaja de Ockham siempre busca la explicación más simple ante los fenómenos la explicación más simple suele ser la más aproximada a la verdad también esto me parece muy acertado pero algo que tú mencionabas con respecto a que es netamente condicionamiento en este librito de los dragones del Edén de Carl Sagan habla de el experimento el uno de los el experimento pionero en esto de enseñarle el lenguaje de señas a los chimpancés ¿no? y él dice algo como muy interesante de repente que bueno le enseñan si no mal recuerdo alrededor de 150 palabras diferentes a los chimpancés que ese es más o menos el rango de lo que pueden aprender que puede parecer muy poco ajá pero siempre sale ese estudio 150 palabras para expresarse ¿no? eso habla del poco este dominio lexical ¿para qué quieres más amigo? si nosotros ya con 200 ya la hacemos exactamente este podcast si analizas cuántas palabras decimos te apuesto que son menos de 100 diferentes no pasa de 250 estoy casi seguro estamos por debajo pero bueno es que por ejemplo ese tipo de análisis no toman en cuenta que muchas palabras pueden tener dos o tres sentidos depende cómo se lo depende del contexto en el que lo utilices ¿no? yo siempre por ejemplo la palabra chingón o sea depende mucho del contexto ¿no? del tono en el que digas la palabra para si es como algo netamente de admiración o lo estás utilizando como una burla o lo estás utilizando como un insulto una sola palabra puede tener múltiples significados dependiendo del contexto ¿no? pero bueno entonces te decía que estos chimpancés dominan más o menos 150 pero lo que observaron eran que de repente podían fusionarlos y podrían crear conceptos nuevos y no recuerdo muy bien cómo era el ejemplo pero decían que a uno lo sacaron vio un lago y vio un barco flotando ¿no? y utilizó dos conceptos que sí tenía él no no tenía el concepto de barco pero tenía dos conceptos no recuerdo si era algo así como agua y hoja para referirse agua y hoja o agua y plátano por la superficie del barco y te decían toma esos dos conceptos para referirse a un objeto y está creando un concepto nuevo entonces ahí es cuando dices esto no es netamente algo de condicionamiento operante ahí ya vemos una manipulación es como un recurso lingüístico yo lo veo un poco como aglutinar conceptos para dar paso a uno nuevo creo que el que mencionaste alguna vez cuando estuve platicando contigo y no sé si fue porque te equivocaste o sea este uno distinto al que acabas de decir que los sacaron un chimpancé y vio en el lago a un ave y dice es el ave de agua ¿no? sí exactamente sí y después hay otro que dice que tenía hambre pero dice siento oscuridad en mi estómago y hacía referencia al vacío ¿no? efectivamente entonces ya esos serían ejemplos de que están utilizando esas señas como una herramienta para crear algo nuevo yo digo que ya están facultados para la vida política ¿no? ya deberían existir así el diputado chimpancé estar en morena para la candidatura de Tlaxcala y Puebla tenemos esos dos chimpancés el chimpancé panista este este dice este no tiene el concepto de no al aborto pero tiene una planta conoce el concepto planta le pone y vientre mujer así muerte desde adentro muerte de muerte de adentro sí no a la muerte de adentro mira no voy a decirte solo morena creo que podrían estar en cualquier partido o sea si los ve en movimiento ciudadano así junto a este a Samuel García pueden estar en todos lados sí como ay cantidad chimpancés es el bueno es mi gallo va a mover aquí el norte se va a transformar y el chimpancé así como el estúpido amigo sí le preguntan al chimpancé qué piensas de la muerte de Colosio es la muerte de la esperanza junta a esos dos conceptos murió la esperanza pone no no diría como muerte te diría como este duerme esperanza duerme la esperanza y sería ¿qué? ¿qué opina de México? es la potencia dormida potencial dormido es es el ave el ave serpiente o sea no solo iba a ser como político y a la vez como poeta también ah sí es como Nezahualcóyotl ¿no? de los monos yo amo más a mi hermano el mono a mi hermano el mono claro 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 ¿cómo no? tienen muchos usos tienen muchos usos esos monitos en efecto y este bueno volviendo al tema de la cinta este Garrett empieza a entablar contacto con este monillo y en algún momento vemos que alguien de este proyecto de Certa se va y eso le da la oportunidad a Garrett de ascender ¿no? porque el científico encargado de esta investigación nota que los chimpancés se llevan él bueno él se lleva muy bien con los chimpancés ¿no? y puede hacer que colaboren en las pruebas sin tantos problemas ¿no? incluso este chimpancé rebelde que nos dicen que estuvo en algún momento en un circo que por eso tiene como una actitud tan el de los cigarros sí vamos a decir que él él no vibra alto se llama Goliath no está vibrando en sintonía con los demás en el experimento ¿no? o sea hay algo que lo limita ¿no? y básicamente pues es su odio a la especie humana por todos los años de maltrato que ha recibido ¿no? es un mono muy aislado pero Garret pues descubre que lo puede lo puede integrar a las dinámicas si le da cigarros es lo que lo mueve lo que lo mantiene vivo el mono no sé me imagino como a a este Goliath fumando y diciendo así como en efecto es cine es mono es mono snuff amigo pero bueno y conforme pasa esto ah bueno te decía que a Garret le ofrecen el ascenso él lo toma y al ascender descubre que es lo que se está haciendo con los monos cuando un mono ya tiene la capacidad y pasa las pruebas del pilotaje y tiene tiene un tiene un buen puntaje que me imagino que han de medir como las veces que se estrella como mantiene la estabilidad del avión porque ahí hay gráficas hay gráficas de barras que yo me dije ahí como como estadista si pausé la película para ver cuáles son las variables aquí presentes ahí se ve el desempeño efectivamente y vemos que pues si hay monos que rifan mucho y cuando cuando pasan la prueba son llevados al al simulador final donde tienen que pilotar este simulador y en algún momento los irradia y miren cuánto tiempo duran conduciendo todavía manejando ese avión efectivamente manejando el avión irradiados y pues ahí este Garrett tiene un conflicto de intereses porque pues por un lado se ha encariñado mucho con Virgil pero por otro pues sabe que lo van a matar pronto de hecho porque es el el mono más destacado es el que tiene mejores puntajes y pronto van a llegar así como los jefes para ver cómo van las cosas y lo van a usar a él si quieren ver los resultados del experimento y van a utilizar como atracción principal a Virgil para ver qué tanto se ha avanzado en esta búsqueda en esta respuesta que tratan de encontrar mediante el experimento y Garrett se comunica con esta Tori para decirle que pues si ella fue la que para preguntarle el origen de este mono saber un poco de dónde viene y quién le enseñó todos estos trucos este lenguaje de señas y Garrett pues le dice que está en la base de ya no recuerdo dónde era el lugar pero le dice está aquí pero yo no puedo revelar más porque pues es una investigación secreta entonces esta tía viaja a la ciudad y busca en los bares de soldados ahí ahí sí fue como está bien les perdono esto pero creo que si se me hace un fallo de guión de repente que haya podido dar con Garrett no solo escuchando la voz porque dice la misma frase de me colgarían del culo no si si revelo es mucho Deus ex máquina ahí pero pues también como empieza Casablanca de todos los bares en los cuales podía meterme en Marruecos o en ese lugar en donde están me metí en este y ahí se encontraba su anterior amante efectivamente bueno también le perdono porque dice pues he estado aquí todo el día preguntando escuchando a los soldados y pues nadie sabe nada y tú eres el tú tienes la voz y dijiste la misma frase ok y bueno pues está bien está bien pero ahí fue como de eso pudo haber tenido una mejor resolución lazy writing escritura perezosa un poco también bueno ya es la magia del cine viejo aquí venimos a hablar de monos no de cómo la gente identifica voces en bares no venimos a criticar a los guiones no critiquen a los guionistas y bueno después pues Garrett el día de la prueba con con Virgil pues si está muy ansioso lo llevan 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 a Virgil al simulador y ahí también me gusta mucho cómo Garrett decide salvar a Virgil apelando un poquillo a la razón y cuestiona la metodología del experimento que me resulta un cuestionamiento muy válido porque él dice que este experimento no resuelve la pregunta dice que simplemente no va a ser lo mismo porque los humanos saben que van a morir y los monos no entonces el desempeño va a ser muy distinto al momento de que irradien a un humano pues porque el miedo y saber que ya te toca va a ser que probablemente todo lo hagas mal exactamente y es una crítica válida el experimento se detiene porque bueno más bien ahí como que los jefes ya tenían hambre como que estaban cansadones que se fueron a chelear seguramente la noche anterior lo dejamos para luego después del almuerzo luego lo vemos está muy bonito su experimento de los monos radioactivos ahí lo checamos después traemos órdenes de que les vamos a cortar todo el presupuesto ya no dan resultados ajá estamos ahora ya tenemos a este Tom Cruise es nuestro Top Gun tenemos a Ice ellos van a ser los que vengan a Norteamérica en caso de el apocalipsis nuclear de hecho ya tenemos otras instalaciones donde vamos a experimentar con humanos reales salidos de las cárceles no necesitamos estos monos y ahora ya se volvió Das Experiment ¿no? todo está conectado aquí amigo y bueno Garrett diseñó un plan para sacar a los monos pero pues el plan bueno sacar a Virgil pero el plan fracasa porque también ahí vemos una cosa que si pasa es una tontería ese plan ¿no? pues nada más es meterse y sacarlo no lo pensó ni dos minutos sí desde el principio te muestran que Garrett ciertamente no es el chico más listo de la fiesta claramente este tipo no llegó ahí por nepotismo o sea sigue sigue en la fuerza aérea por nepotismo nada más no es muy listo que digamos tiene mucho corazón pero poco cerebro se llevaría bien con este ¿cómo se llamaba este tío de mucho corazón y poco odio? ¿cómo era la película? ah ya ya el tío de centauros del desierto centauros del desierto más corazón que odio más corazón que odio exactamente más corazón que sesos y lo atrapan pero ahí vemos algo que hacen los monos bueno un chimpancé muy inteligente que es agarra una escoba y se hace de las llaves ¿no? y después de eso hacen una escalera con cajas para subir hasta el techo de cristal del edificio y empezar a romperlo ¿no? que eso eso es uno eso es un experimento de de color me parece ¿no? eso lo hacía con los chimpancés que ah es cierto que les daban las herramientas para alcanzar un racimo de plátanos ¿no? ajá efectivamente les ponía ahí que una cajita y de repente les daba una vara y una vara bueno una vara que podía ensamblarse con otra vara y el mono tenía como que hacer esa secuencia para poder llegar a la penca ¿no? eso es eso es real ¿no? y aquí es como aquí ya se vuelve el planeta de los simios ¿no? si hubieran tenido armas hubiera empezado la revolución simia la rebelión homínida ajá sí porque es el chimpancé que obtiene la llave saca a todos de sus jaulas y empiezan a empiezan a a buscar maneras de salir a destruir todo ¿no? es un poco como alguna escena de los gremlins cuando cuando ya hay muchos y se van ahí a una casa cuando destruyen un estudio ajá o cuando están o también en Jumanji ¿no? cuando están los monos en la cocina exactamente la venganza de los monos exactamente este y empiezan a hacer empiezan a destruir el laboratorio y en algún momento el jefe investigador trata de detenerlos ¿no? tiene como por un lado dices ¿por qué no utiliza el arma de fuego? ¿o no tienen no tenían protocolos para este escenario? no todo era como en Das Experiment que se salía de control algo y ya no sabían qué hacer amigo sí aquí pero digo si yo trabajo con chimpancés creo que una de las cosas que se me ocurre al momento de diseñar el experimento pistolas con tranquilizantes exactamente no voy a utilizar pistolas de fuego porque quizás son animales muy valiosos pero vamos a tener ahí y también a personal entrenado para este tipo de situaciones ¿no? quienes están ahí también deben saber qué hacer en caso de que los monos escapen y estos tíos no tenían la menor idea y te digo pues hay ejército norteamericano fail o sea malo bueno es que pusieron también creo que el jefe de este experimento es como alguien experto en metodología eso es la la cuestión aquí no es un experto domador de chimpancés por eso es que no piensa cómo contenerlos él piensa cómo llevar a cabo un experimento y aplicar la metodología adecuada para ver que algo funciona o no funciona obtener como tal los números ajá imagina que yo estoy diseñando así mi experimento y te digo voy a entrevistar quiero historias de vida de drogadictos de Iztapalapa voy a tener una muestra de tal les voy a aplicar este cuestionario y pues voy a ir a un barrio feo a Iztapalapa a hacer mis encuestas ¿no crees que debí pensar antes también que me puede pasar algo? que te pueden asaltar así sí claro pero es que pues en cada experimento que se hace muchas veces hay muchos errores porque pues simplemente son errores humanos ¿no? cosas que no pensamos que pueden llegar a suceder de pronto pasan y dicen ay pues tenía que contratar un experto en esto para que estas cosas no sucedieran lo que sucede es que como experimentadores muchas veces no esperamos lo peor sin embargo lo peor sucede entonces exactamente sí no tenemos en cuenta la ley de Morphe que si algo malo puede pasar seguramente va a pasar pero bueno entonces los monos intentan escapar y ahí Garrett de nuevo intenta llevarse a Virgil pero pues escapan con la con la escapan con la doctora y en algún momento se dan cuenta que pues no tienen llaves amigos pero si no hay ruedas amigo volaremos porque si hay un avión ahí que si tienen las llaves ahí pegadas me imagino como que en una base el avión tiene la llave el control de esos aviones es una porquería o sea nada más ponlos ahí en el avión y esperemos lo mejor o nada más Garrett así como que conectó un par de cables abajo como ya hizo corriente y vámonos en avión pero son detenidos de nuevo por el ejército los bajan del avión y en un acto de completa irresponsabilidad así esto pudo haber salido mal de muchas maneras pero cuando le dices al chimpancé como vuela vete aquí con el avión ese avión puede tener armas puede tener misiles o simplemente puede caerse en una zona civil amigo con personas imagínate sí sí ¿no? pero ahí de nuevo Garrett mostrándonos que pues no es el chico más listo es como de váyanse le da la indicación a Virgil para que vuele el avión y vuela en una escena que francamente conmueve mucho ¿no? como de ay Dios mío están escapando Virgil y cinco monos están yendo en un avión y yo estoy llorando así pensando en que hay tantas cosas que pueden salir mal que nunca voy a poder tener sí es como oh escapa tú sí puedes huir de tu trabajo horrible de esta existencia miserable yo estoy atrapado aquí por siempre no hay un avión en el que pueda tomar y escapar ¿no? oye bueno una pequeña pequeña nota curiosa ¿sabías que ese avión se utiliza para entrenamientos? el avión que pilotea Virgil se utiliza específicamente para entrenamientos de cadetes con paracaídas esa es como su función lo leí en y MDB amigo dato duro increíble en cineandertal sí entonces ya ya les enseñaron a pilotear entonces cuando los están rodeando cuando se están acercando con otro avión se tiran en paracaídas amigo los monos oh Dios no habíamos visto esa parte del experimento ¿no? donde los entrenan para saltar para que sí era otra parte la otra parte secreta del experimento pues sí y pues sí vemos ahí a los monos escapando hacia el amanecer siguiente escena pues ya cayeron en el pantano los monos son libres sí bueno ahí tengo que decir que creo que sí les enseñaron a aterrizar parte del del entrenamiento era como también era eso a aterrizar el avión pero lo curioso es como lo aterrizó en un pantano no sé si has oído de ese de ese caso creo que ocurrió en los ochentas de un avión de estos jumbo como con doscientas personas se estrelló en un pantano y nada más sobrevivieron como treinta wow no fue lo que sucedió en los andes no verdad no no fue en los andes fue si no mal recuerdo fue ahí en estados unidos cayeron en un pantano estos tíos ¿no? y casi todos murieron ajá o sea esto nos habla del nivel de habilidad de Virgil ¿no? porque casi es casi lo mismo se estrellaron en el pantano pero todos sobrevivieron o sea funcionó el entrenamiento es claro sí y los monos son una especie bastante fuerte en comparación a los humanos aguantan más los golpes que nosotros ah eso es cierto eso es cierto nos dicen ahí en la película el dato de que son siete veces más fuertes que nosotros ¿no? yo dije pues ya deberíamos estar haciendo como el híbrido chimpancé humano ¿no? la inteligencia humana y la fuerza del chimpancé sería la la próxima raza ¿cuál es su rutina de ejercicios de esos monos? exactamente son esteroides ¿no? el plátano tiene esteroides ¿no? es el plátano ¿verdad? y con una penca comiendo deben ser los plátanos amigo oh solo ahí otra otra breve nota como has visto ese tiktok del tío que está como entrenando y llega alguien y le dice oh este que fuerte estás entrenas muy duro ¿cuál es tu secreto? ¿no? y al lado tiene una maletita abierta y tiene así un montón de medicamentos sí tiene la creatina oh creatina tomas creatina y saltó todas las las jeringas ¿no? que tiene ahí de fármacos oh tomas creatina ¿qué es eso brother? sí claro igual igual con el con el chimpancé ¿no? es como todo abajo está lleno de plátanos o sea sí tiene su su guarida toda llena de jeringas amigo jeringosas amigo pero bueno en fin los chimpancés está llen y por alguna yo digo que para este punto pues Garrett ya tendría que estar como en prisión ¿no? tendría que estar ahí encerrado a la espera de su juicio ya debería estar fuera de la fuerza aérea ajá a la doctora deberían estarla como torturando así estilo eres una infiltrada que para qué agencia trabaja está en Guantánamo ¿no? sí exactamente está en Guantánamo así privada de todos los sentidos este y bueno la ponen a escuchar ahí canciones de Britney Spears o algo así de las Spice Girls de las Spice Girls y este y así debieron terminar ¿no? pero por alguna razón decidieron llevarlos ¿no? y es como de aquí están con nosotros y ellos ahí se dan cuenta de que pues los chimpancés sobrevivieron y están trepados en un árbol comiendo felices de la vida corte a no se va a realizar ningún juicio porque esto podría ser un escándalo y Garrett sale impune curioso que digan esto es información clasificada y hicieron una película al respecto vaya son unos genios amigo sí hombre unos genios no a mí me sorprende la suerte de Garrett creo que Garrett es Ferris Bueller de nuevo o sea como que no importa lo que haga todo le va a salir bien sí no es como no me interesa no me interesa tus fallas tus errores todo el mundo va a conspirar para que a ti te vaya bien para que no recibas tu merecido debieron hacer una secuela de eso que fuera un mashup también que se llame Top Monkey donde Maverick le enseña todos sus secretos a Jerry a Jimmy Garrett a Garrett y después de eso como que la última secuencia es esos dos haciendo un espectáculo de aviones o luchando contra unos rusos y al final sale un mono acompañándolos son tres aviones estadounidenses el de Garrett el de Maverick y al final vemos que sale un mono y es Virgil que regresó a la fuerza aérea yo siento que sería mejor ver a Garrett con Virgil como su wingman o sea de un lado vas a un avión y va a Iceman y este Maverick y él pasa a otro y ahí va este Garrett y Virgil y ese choca porque choca el de Virgil y se salva porque sale en paracaídas está llorando este Garrett y ya al final sale el monito con su paracaídas talk to me guys talk to me talk to me bueno viejo ese es el final de esta película llamada ya se me volvió el nombre Project X ¿qué te pareció opiniones finales Andrés? Demonios es una película que me deja muchas preguntas al momento de verla y digo vaya es increíble que se junten tantas coincidencias para que un suceso así llegue a pasar pero creo que lo más interesante de esta película es la cuestión ética de utilizar a los monos para hacer estos experimentos que me parecen pues un poquillo tontos ¿no? bueno a mí me lo parecen así pero tal vez la fuerza aérea en su momento no lo vio así pero creo que Estados Unidos tiene como una tradición de agarrar dinero del erario público y dirigirlo a un montón de investigaciones que no llevan a ningún lado ¿no? que no tienen ni pies y cabeza pero la llevan a cabo como investigadores que tienen mucho renombre pero que también están un poco pirados y que hacen cosas como muy fuera de los libros de la esquemática de la cuestión cuadrada que tenemos como tal los científicos y todos esos experimentos acaban en un fallo gigantesco ¿no? un fallo de proporciones épicas y si a esto le sumamos el hecho de que tienen estos animales en unas condiciones que a mí me parece son bastante pues en contra de su naturaleza misma se me hace pues un crimen de de dos dimensiones distintas por un lado el daño que se le causa a estos monos en el cautiverio que los tienen y por otro lado el motivo por el cual se les tiene en cautiverio que es conseguir unos datos que a mí me parece que no no lo justifica ¿no? la importancia de los mismos sí yo solo creo que mientras mientras la fuerza aérea en Estados Unidos estaba enseñándole a chimpancés a pilotear y luego los irradiaba la CIA le estaba dando LCD a civiles así población civil secuestrando gente y les lavaban el cerebro con LCD sí o sea ahí al menos voy a decir que de todas esas agencias la más rescatable me parece el FBI que es el FBI porque mientras la CIA y la fuerza aérea hacían esto esos tíos estaban entrevistando asesinos en serie es como de me parece lo más de todos esos proyectos el ir a entrevistar asesinos en serie me parece lo más sensato para recabar información que después sí sirvió para generar mecanismos para generar la cuestión de los perfiles también para construir una base de datos donde pudieran tener como registros a nivel nacional de asesinos que pudieron estarse moviendo entre estados o sea sí hicieron cosas que repercutieron directamente en un plano positivo mientras que estos tíos no estaban ahí dándole LCD a la gente y otros ahí usando monos masturbando delfines masturbando delfines es como al menos por lo que yo lo poco que he visto que en el plano experimental y este tipo de cosas han realizado algunas agencias las del FBI me parecen las más rescatables y también bueno quizá porque lo que he leído ha sido de agentes y exagentes que han trabajado en estas investigaciones no me imagino que vayan a hablar mal o vayan a criticarlo pero te digo lo que sí sé de experimentos e investigaciones desarrollados por estas agencias pues la mayoría son como un fiasco y son un desperdicio y hay algunas que bueno por ejemplo también la CIA y el ejército en algún momento empezaron a probar a hacer experimentos con respecto a estas cuestiones de parapsíquicas me parece que en su momento eran investigaciones válidas y quizá podría existir la duda de oye y qué tal si los rusos aprenden a desarrollar la telepatía por la guerra fría y si nos espían por medio de telepatía estas cosas son reales o sea la experimentación de ese tipo de cositas sí me parece válida en su contexto ya ahorita es como ya sabemos que no por ahí no va la cosa y aún hay gente que insiste en que deberían hacerse experimentos como de ¿por qué no prueban la telepatía y la clarividencia? es como pues sí se hizo ya se hizo por gente seria la visión remota ajá con chimpancés amigo así como un chimpancé en una tina de agua con los ojos vendados espiando a monos rusos así en un zoológico sería un giro muy interesante como que les enseñan al mono a espiar con telepatía pero solo pueden ver a otros monos no obtienen información relevante solamente tiene conexión como con sus familiares que están en la selva sí en fin viejo pues esto es todo creo que con respecto a esta cinta bueno muy acertada tu observación comentarios finales respecto a esto algo que quería rescatar también fue el hecho de que hay una escena donde se ve como Virgil se confronta con esta cuestión de la muerte y creo que es una constante en las especies más inteligentes se ve que está está esta práctica del ritual referente a la muerte se dice que los elefantes a veces cuando uno de ellos muere como que hacen una clase de ritual se quedan un rato esperando a que el cuerpo se empiece a descomponer y ya después otra vez se mueven y algo que nos comentaba una psicóloga que fue nuestra maestra en la facultad que estuvo trabajando con chimpancés fue que en algún punto uno de esos chimpancés que tenían en cautiverio se murió en este caso estaban todos juntos recluidos en un lugar pero no estaban en celdas separadas estaban todos en el mismo ambiente y pues el protocolo era que se tenía que meter uno de esos cuidadores y sacar el cuerpo entonces cuando los simios se dieron cuenta de que iban a sacar a su compañero que estaba muerto se pusieron muy agresivos y no querían que tocaran al animal muerto entonces los tuvieron que dejar que pasaran como por este proceso de duelo o este mini ritual que ellos hacen al momento de que uno de sus congéneres muere es algo muy interesante porque es como ver el nivel de humanización que tienen estos animales y ver que no los podemos como obligar a que evolucionen no los podemos guiar más hacia que completen esta transformación que nosotros tenemos como especie pero si poco a poco van adquiriendo más cualidades humanas y solamente el tiempo nos dirá si van a llegar a ser tan civilizados entre comillas como nosotros podría argumentar ante ese tipo de conductas que se dan quizá respuestas hormonales biológicas que desencadenan ese tipo de conductas violentas y de nuevo quizá estamos tratando de forzar o de observar lo humano en lo animal de antropomorfizar pero también algo con lo que me gustaría cerrar es que y regresando a esta cuestión del canon de Morgan como de no antropomorfizar no antropomorfizemos a los chimpancés era la frase de hoy pero es curioso que muchos investigadores se ciñen al canon de Morgan y dicen como no no les adjudiquemos rasgos humanos no quizá interpretemos estas conductas como procesos más complejos pero quienes trabajan como tú me dices el caso de esta profesora investigadores y no solo investigadores gente que se dedica a la ciencia y tiene la oportunidad de trabajar con chimpancés o algunos otros animales complejos te pueden decir otra cosa ¿no? quienes tienen un contacto por ejemplo yo con el perro antes de tener un perro era como de los perros son animales tontos son la cosa más elemental estímulo-respuesta este condicionamiento operante lo más básico lo conductista pero cuando ya estás con un perro pasa el tiempo y convives con él además de que te encariñas de repente te das cuenta que tienen cosas que si tienen como una cosa que podríamos considerar personalidad no lo puedo no lo puedo como definir con claridad pero si te das cuenta que cada perro tiene como sus maneras sus estilos y que de repente hacen cosas que dices esto no es algo netamente biológico siento que este animal entiende o reacciona de manera compleja ante mis respuestas emocionales ante por ejemplo yo con el perro he visto que es muy sensible al tono en que le dices las cosas y como que parece que distingue cuando estás diciéndole algo en tono de juego y cuando te pone serio y es como de no te vas allá al sillón y se va y está así como decaído o como que está ahí a la expectativa de que no le vaya a llover un chanclazo o sea como que se nota cierta tensión y cuando se lo digo de juego sí se lo digo así como en un tono más cariñosón es como sale corriendo y brinca y salta o sea a veces esto puedo decir que quizás si es netamente condicionamiento como estamos abajo en la sala y le digo ya vámonos arriba y nada más señalo hacia arriba y sale corriendo y se ve como puedo decir es condicionamiento pero a la vez noto cierto grado de emoción o cierta respuesta emocional que de nuevo soy yo proyectándome es mi humanidad soy tan humano que veo otros humanos en cosas que no son humanas creo que Toy Story es el perfecto ejemplo lo que hacemos con los juguetes es humanizarlos y son objetos inanimados y así surge buena parte del arte o expresiones culturales pues es que también toda interpretación que hacemos parte de lo que vivimos entonces cómo explicar un evento que es propio de los simios desde la perspectiva de un simio todo lo tenemos que pasar por medio de nuestra experiencia y es normal que hagamos referencia a un culto a un ritual a cierta práctica social entonces es fácil para nosotros generar esas explicaciones antropomorfizadas pero también hay que tener en cuenta ese factor emocional que hay estando tan en contacto con estos animales pues es fácil que nosotros les lleguemos a atribuir esas características tan humanas y a veces no podemos separar no podemos tener una perspectiva tan fría tan objetiva de nuestro quehacer como científicos en esas circunstancias específicas donde estamos tan involucrados emocionalmente esa es la dificultad aquí ok y bueno ya esto si quisiera que fuera el cierre de este podcast quería decir que nuestro chimpancé Virgil tras esta producción se retiró con la chimpancé que interpreta a su novia en la película se los llevaron a una reserva en Texas genial amigo hubo un final feliz después de todo este maltrato si el el nombre del chimpancé fue fue Willy ah y también esta película recibió demandas por maltrato animal o la ironía ah lo jodieron lo jodieron al doble que valor que valor el de estos productores en fin pues creo que ya no hay nada más que decir amigos si les gustó este episodio dejen su pulgar arriba compártanlo en sus redes coméntenos que película les gustaría que reseñáramos en el futuro déjenos sus comentarios allá abajo y creo que no hay nada más que decir Andrés cuídense mucho nos vemos pronto estén atentos a nuestros próximos episodios adiós adiós vamos un momento desconectar stop record de los próximos episodios de los próximos episodios Gracias.